A mi novia le gusta que la miren, a mi novia le gusta que la vean Porque tiene un cuerpecito de sirena y es tan guapa mi morena Que con ella todos quieren bailar Usa una blusa cortita para mostrar su ombliguito Y así cualquiera imagina lo que está más abajito A mi novia le gusta que la miren, a mi novia le gusta que la vean Porque tiene un cuerpecito de sirena y es tan guapa mi morena Que con ella todos quieren bailar Para el tráfico en el centro, en la calle y en la esquina Y todo el mundo se asoma Pa' verla como camina, esa negra me fascina Cuando me invitan a un baile Me llevo a mi chaparrita y bailo toda la noche pegado a su cinturita A mi novia le gusta que la miren, a mi novia le gusta que la vean Porque tiene un cuerpecito de sirena y es tan guapa mi morena Que con ella todos quieren bailar Sus seguidores comentan Que buena que está esa chica Como esa ni a quien me quiere Eso no me mortifica A mi novia le gusta que la miren, a mi novia le gusta que la vean Ella tiene sus encantos y le digo mamacita ya no muestres tanto A mi novia le gusta que la miren, a mi novia le gusta que la vean Anda por la playa en tanga y en la noche me la llevo pa' la pachanga A mi novia le gusta que la vean A mi novia le gusta que la vean, a mi novia le gusta que la vean En las redes baila y canta para que le den un me gusto me encanta A mi novia le gusta que la miren, a mi novia le gusta que la vean Porque tiene un cuerpecito de sirena y es tan guapa mi morena Que con ella todos quieren bailar